Nueva reacción en chule, Rauw Alejandro, se parte todo, ya sabéis que hay muchísimos fans de Rauw Alejandro aquí en el canal y quiero que como no, reventéis este vídeo a likes, a suscripciones chavales y como no, a compartirlo con vuestros colegas Siempre os lo digo, pero ¡compartidlo! Así que nada, espero que como no os mola la reacción de manera locurosa No olvidéis también seguirme en Instagram para pegaros unos saluditos en los próximos vídeos ya que literalmente estáis petando Instagram de manera locurosa Lo tenéis ahora mismo por pantalla porque básicamente somos 40.000 personas aquí y tú dices, ¿dónde están? ¿dónde están en Instagram? ¿Han desaparecido? ¡Por favor! Así que nada chavales, espero que como no os encante la reacción y nada, no me entretengo más, dentro vídeo Vale, yo sabía que estaba loco, ¿vale? En tema de videoclip, ¿vale? Yo sabía que tenía un poquito de problemas, ¿no? Pero no se veía que llegaba a este nivel de hacer videoclip de la luna, ¿vale? O sea, literalmente este videoclip es increíble La gente que le lleva a Duars, mis felicitaciones Rau, te quiero, tío A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Te has ido a un barrio chino o te has puesto un croma de la hostia pero yo creo que eso es una ubicación y te pones a bailar pasos de taekwondo avanzado mientras cantas Obviamente la música está de fondo pero el pavo también está cantando Este es Doraemon ¿Por qué tiene ese puto flow siempre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no cambia, tío? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no hace algo malo? Siempre tiene el putísimo mismo flow, tío El flow es que sabe que la va a pegar O sea, es un tío que yo creo que sabe Chavales, tenemos que hacer cuatro cosas simples y nos pegamos ¿Cuántas millones de visitas? ¡Policía! ¡What the fuck! Es que esto es lo típico Por cierto, hoy ha entrado fase 2 aquí en mi ciudad F en el chat, por favor Partidlo, partidlo a F Porque tremenda F Pero literalmente esto en discotecas Chavales que vienen en chul En chul Yo de verdad lo que se puede hacer con un croma Es espectacular lo que se puede hacer con un puto croma Es que de pronto estamos en un barrio en chino Y ahora mismo están en las pirámides de Egipto Es otro mundo Y luego están con un Lambo, etc Vosotros me comprendéis Yo ahora mismo Si me das claramente una técnica Lollipop La llevo a cabo ¡Qué va! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Qué va! O sea ¡Guau! ¡Guau! ¡Está ido! ¡Está ido! ¡Va! O sea, no Eso ha sido súper predecible, tío Predecible Predecible Es predecible No predecible ¡Hostia! ¡Qué suspendió lengua! Al caminar Yo lo voy a enamorar Ahora de mi mente No sale su nombre Si quieres repetir Yo me acuerdo ¿A dónde? Mami Yo le caigo Aunque se alejo Me desespero Si no te veo Gracias por ese follow Dabilito No estamos en directo en Twitch Pero obviamente Ahora a las 4, ¿vale? Este vídeo se subirá después Pero bueno Vamos a hacer un directo Reaccionando al concierto de Mora Ya lo subiré próximamente Pero... Tremendo directo, la verdad Por cierto Al tema de Raúl No sé Vosotros opináis por comentarios Yo ya sinceramente Es como que Lo veo tan Se sigue superando Cada vez que hace un tema Que ya sinceramente No sé qué comentar O sea No sé si comentar Que la técnica Lollipop La tendríamos que evolucionar A técnica Te lo como todito O no sé Es que no sé De verdad Te quiero Raúl Vosotros estáis viendo El pedazo de baile De Just Dance 2048 Que se está pegando O sea Es que ahora mismo A este tío le dan Los mandos De yo que sé Lo que sea Donde se... Yo es que el Just Dance Lo reproducía en la Wii Ahora mismo no sé No tengo ni idea Donde está Por le dan lo que sea Y el tío se hace El récord del mundo ¿Por qué baila, tío? Baila, canta No sé ¿Qué más hace este hombre? Esto es Barcelona Creo, eh De verdad Yo este tío No entiendo nada Cómo está haciendo todo Esto es Barcelona Creo 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 Que es la sagrada familia Que está en construcción O algo así Estudia en arte Si el examen lo suspendí, bro ¿Qué quieres? Pero creo que es eso, ¿vale? Creo que es Barcelona Creo Pero además tiene la pinta De Barcelona Pero bueno Recemos al señor ¿Eh? Toma ¡Vamos! Toma Mira el puto baile, tío Cómo se le está descoyuntando el cuello Tío Se le da igual Le da igual El tío hace un movimiento De verdad ¿Qué pasa, tío? Ya está Estoy flipando, tío De verdad Qué cojines, tío Qué cojines De verdad ¿Qué pasa aquí? Ahora de mi mente No sale su nombre Si quieres repetir Yo me acuerdo ¿A dónde? Mami, yo le caigo No sé cuánto habrá cabello en la toma Porque el copyright Me está haciendo tragos En los últimos vídeos Pero Acaba de irse Por lo menos Cinco localizaciones En cinco tomas Esto es una película Señores Lo siento muchísimo Este tío El año que viene Está pegadísimo Ahora está pegado Pero es que El año que viene Sinceramente Será Dios ¿Qué pasa? Dios santo Sinceramente Flipante Flipante Es un videoclip Que literalmente Lo disfruta O sea Es un videoclip Que literalmente Lo puedes disfrutar Es que Es Audiovisualmente Es espectacular Es espectacular O sea De verdad Sobran las palabras Sobran Excelente Excelente Titular Rao Alejandro Excelente Increíble Es que Joder Por cierto Más linda remix Ya lo tienes en el canal Es que es sencillamente bueno O sea No hay más que hablar De este hombre Es sencillamente bueno Es excelente La verdad Coreografía Canto No sé Y además El tema tiene un rollo Impresionante Con el estribillo Así que de verdad Como no Espero que os moleste Temita Ya sabéis que un like Y una suscripción Al canal Se agradecen de manera locurosa Que me sigáis por aquí Por Instagram Para que os peguen los saluditos Yo la verdad es que os lo agradezco un montón Lo tenéis ahora mismo por pantalla Y nada chavales Me despido por aquí Hoy vais a tener tres reacciones muy tochas Mañana tendréis la última Y ya me seguiréis pidiendo Como siempre Que yo le agradezco muchísimo Y nada Mañana también toca un vídeo de promo Que la verdad Espero que lo apoyéis bastante Nos vemos gente Chao Si tú quieres fuego Tranquilo que hay Dominicana Y tienen palo Te damos Strike Strike Tu pato está seco Eso es lo que hay No hay más Las pistas yo las prendo Si bailo ya El suelo se entiende Cuando me siento en pasar Nunca traje Yo soy tal Free time Like like Cabrón Te suelto Parra y no se hace vieta El pistán La entiendo Como